Tenemos con nosotros hoy la visita de los representantes destacados de los cargos de honor. Están con nosotros la belleza, el general, el tambor mayor, la alcaldesa. Vamos a seguir conociéndoles poco a poco, vamos a ir enterándonos de cómo se supieron que iban a ostentar estos cargos y cómo lo están viviendo. El primero en acercarse, el general. Adelante. Muy buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yonche. ¿Te llamo Yonche? Sí. ¿De qué colegio eres? Del Colegio San Patricio. Del Colegio San Patricio. ¿Tú qué cargo representas? El general. ¿El general? ¿Contento? Muy. ¿Con nervios? Sí. ¿Cómo tenemos la tripa? Bien. ¿De momento bien? Vale, pues luego seguimos hablando conmigo. Pasa, por favor. La siguiente que vamos a conocer es a la bella Easo. Se llama Maura. Maura, ven conmigo. Hola. Muy buenas, Maura. Ven, acércate para que te veamos lo guapa que está de bella Easo. ¿Te llamas? Maura, Maura López. Maura López. ¿También del Colegio? San Patricio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. 11 años. ¿Y qué tal se lleva esto de ser bella Easo? ¿Cómo llevas el...? Con mucha ilusión y ganas de que llegue el día. ¿De que llegue el día? ¿Cuántas veces has puesto ya el traje? ¿En distintos actos, más o menos? Porque ya es una semana agitada. Sí, esta es la tercera vez que me he visto con el traje. Bueno, una gozada, ¿no? Sí, te sientes genial. Te sientes genial. Pues luego no sé qué digas contando más. Adelante. Vale. Bueno, también está con nosotros la tambor mayor. No hay tamborrada si no hay tambor mayor que pueda dirigir a los pequeños durante la tamborrada infantil. Viene de Ibai Castola. Adelante. Muy buenas, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Ana Chotegui. Ana Chotegui. ¿Cómo te dijeron que ibas a ser tambor mayor? Pues en la de Ibai Castola decidieron, o sea, hicieron una sosqueta y pues me tocó a mí. ¿Contenta? Sí. ¿Has practicado mucho todas las canciones? Sí. ¿Llevas con el disco, venga, que poner en casa? Sí. ¿Cómo tenemos los nervios? Bueno. Bueno, bueno, pues seguro que lo más es fenomenal. Adelante, enseguida nos cuentas. Vale, y también tenemos con nosotros a la personaje novedosa que va a estar incluida en la carroza de la Bella de Aso. Estamos con la señora alcaldesa. Adelante. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martina Ábalos. Te llamas Martina Ábalos. Martina, tiene el honor de ser la primera alcaldesa de la ciudad. ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, pero estoy bastante nerviosa. Estás bastante nerviosa. ¿Tú también eres del Colegio San Patricio? Sí. Vale, ¿y cómo te eligieron? Pues, bueno, yo al principio quería ser la Bella de Aso, pero luego, como no me tocó, me presenté al cargo de alcaldesa y me tocó el sorteo. Bueno, pues oye, cuando no se puede ser Bella de Aso, alcaldesa también está muy bien. Vale, pues venga, luego nos sigues contando un poquito más. Y nos visita un pequeñito, un pequeñito muy especial. Javier Garate, ven conmigo. Hola. Hola. Vamos a mirar a cámara, ¿vale? Porque si no, no te van a ver. Javier, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis. Javier, aquí donde lo ven, representa al duendecillo de San Patricio, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace el duendecito? Pues va al primero de todo el cole. El primero de todo el cole. ¿Y? ¿Les traes suerte? Sí. Sí. ¿Y tú cómo te portas como duendecito? Bien. ¿Sí? ¿Eres bueno o eres pillín como los duendes? Soy bueno. Vale, fenomenal. Pues venga, acompáñame, que te sientas aquí y luego... Siéntate aquí. Y vamos hablando. Bueno, pues ellos son los representantes destacados de los cargos de honor que están esperando a que llegue ese día 20 para, de comienzo, la tamborrada infantil. Bueno, chicos, quedan apenas tres días. Muchos nos habéis dicho que estáis nerviosos. ¿Qué es lo que os han dicho, os han recomendado que tenéis que hacer? A ver, vamos a empezar por el general. Jonche. Pues estar calmados e intentar pasarlo muy bien. Vale. ¿Tú vas a caballo? Sí. ¿Has tenido que dar clases? Sí. ¿Qué tal se te da? Bueno, se me da bastante bien. Vale. ¿Sabes cómo se va a llamar tu caballo o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Vale. ¿Cuántas clases has dado? Por ahora, dos. Y te gusta la de montar a caballo. Muchísimo. Vale, pues mira. Una ofición más. Maura, ¿te has dado algún tipo de recomendación para estos días? Estar tranquila y ser yo misma y disfrutarlo lo máximo posible porque es único en la vida. ¿Cómo te eligieron? ¿En Sosqueta también un sorteo? No, cuando nos enteramos en el cole y entonces las que quisimos nos presentamos y nos hicieron como una entrevista más o menos, algo parecido. Entonces, pues, quedaban cuatro que no podían elegir. Entre ellas, dos hicieron un sorteo y me tocó a mí. Bueno, pues oye, bienvenido sea ese sorteo. Anne, tú nos has dicho que hicieron por sorteo. Sí. Pero tú no es la primera vez que sales a tanta borrada porque tiene tres medallas aquí en las que te aseguras que has salido tres veces. Ya por lo menos, ¿no? Cuatro he salido. Cuatro. ¿Este va a ser tu cuarto año? Sí. Vale. ¿Y de qué has salido? ¿De barril, de tambor? Y de gastador. Y de gastador. O sea, que has pasado por todo. ¿Te falta cantinera? Sí. Que ya me parece que ya por lo menos en las de pequeños no te va a tocar. ¿Y qué te ha gustado más de todos los recorridos? Pues a mí, tambor mayor. Tambor mayor. Vale. Nuestra alcaldesa Martina ha salido de la tamborra otros años en el colegio. Sí, es mi tercer año. Es tu tercer año. ¿Y también de qué has salido? De cantinera y tocando el barril. De cantinera y tocando el barril. ¿Tú vas a ir también en la carroza de la Bella de Aso? Sí. Vale. Y en la presentación de los cargos de honor nos decía muy bien, no sé lo que tengo que hacer. ¿Te han explicado ya lo que tienes que hacer? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuéntanos. Pues yo, como soy la alcaldesa, pues tengo que... ¿Mandar? Sí, más o menos. ¿Vigirles a todos? Sí, con esto. ¿Con eso? ¿Y eso qué es? Pues esto es... Bueno, me lo dio el alcalde. Yo tenía uno falso y me dio este el alcalde. Que es como cuando tú te haces alcalde, te dan esto, que significa más o menos que tienes como el poder. Ah, vale. ¿Te dio algún truco el alcalde, Necogoya, para que fuera todo fluido? Porque él ya tiene una experiencia de alcalde, por lo menos de un par de añitos. Bueno, simplemente me dijo que me lo pasara bien y que disfrutara. Vale. Vale. Pues nada. Y, pequeño duende, ¿a ti te han dado alguna recomendación? Porque es tu primer año de duende. Sí. ¿Y? ¿Te han dado alguna recomendación? No. No. ¿La primera vez que sales a la tamborrada? Sí. Vale. ¿Y a ti también te gustaría llegar a ser tambor mayor? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la tamborrada? Tambor mayor. Tambor mayor. ¿Tocarle, darle fuerte? Vale, vale. Fenomenal. Bueno, ¿cómo os vais a organizar ese día? ¿Tenéis ya pensado más o menos el día 20 qué es lo que vais a hacer? ¿O lo vais a dejar en la mano de los AITAS que os vayan llevando? General. Es que no estoy muy seguro de cómo tengo que ir. No estás muy seguro. Vale. ¿Os han dicho si tenéis que estar pronto o si no tenéis que estar pronto? No, todavía no nos han dicho. Todavía no nos han dicho nada. ¿A ti? Yo creo que primero tenemos que ir al cole, porque ahí solemos hacer una foto con todos los que salimos, cantineras, gastadores y todo. Y luego seguramente nos dirijamos al ayuntamiento. Vale. ¿Vosotros en Ibai y Castola también os vais a organizar así? No. Nosotros vamos a ir al cole todos y nos vamos a ordenar ahí todos de gastador, luego así todo. Y vamos a bajar a la plaza y ahí solemos estar con los que tocan en esa plaza los tamores y así. Y yo, que soy el tambor mayor también del cole, voy a tener que dirigir con el tambor mayor de la tamborrada que hay en esa. Ah, pues va a ser un día bien bonito. ¿Y la alcaldesa va a tener que decir algunas palabras a los niños en el balcón? ¿Te han dicho algo? No, no voy a tener que decir nada, pero bueno, voy a... Con la presencia. Si me dan la oportunidad, pues yo diré algo. Vale. Y vosotros tenéis que decir, tenéis que hacer un pequeño discurso, ¿verdad? Sí. ¿Os lo habéis preparado? Mucho. Todo el fin de semana dale que te dale para prender Milu. ¿Sí? ¿Tú también? También. Vale. ¿Va a haber un Gora Real? ¿O para Real Sociedad? Igual. Igual. ¡Ay, qué misterios nos tienen aquí! Tal vez. Tal vez. Vale. ¿No nos vais a decir contar ningún secreto de vuestro discurso? Es un beso. Sorpresa. Vale. Mañana se celebra la presentación de los cargos de honores, el primero de los actos, digamos, oficiales que hacen que se dé ya el pistoletazo de salida a todas las festividades del Día de San Sebastián. Una cita a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria Eugenia. ¿Qué esperáis de ese encuentro? Pues yo, por lo que me han contado, vamos a estar con el Tambor de Oro de este año, Richard Oribe. Vale. Y pues yo espero pasármelo muy bien y disfrutar mucho. Vale. ¿Qué esperáis de ese encuentro? ¿Será la primera vez que tienes que dirigir delante de todos? Sí. ¿Te da un poco de vergoncilla? Un poco. Un poco. Pero bueno, una vez que coges el Tambor, el bastón de mando ya se va pasando todo, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. ¿Y vosotros? ¿Cómo os vais a... ¿Cómo pensáis que va a ser el día de mañana? Porque no sé si habéis tenido oportunidad de ver otra presentación de cargos de honor, para haceros un poquito una idea. No, no habéis visto nada. Vale. Esta semana lleváis faltando mucho al cole, ¿no? Sí, bonito. Mola, esto de la Tamborrada mola, ¿no? Sí. Porque el viernes pasado se presentaron oficialmente las Tamborradas infantiles. Tuvisteis oportunidad de acercaros al Ayuntamiento de San Sebastián. Todos. Sí. ¿Habéis estado dentro del Ayuntamiento así visitándolo por dentro antes de la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Habíais tenido oportunidad? Sí. Vale. Vale. ¿Qué es lo que más os está gustando de vuestro paso por esta Tamborrada? Las entrevistas. ¿Las entrevistas te gustan? ¿A ti? Pues que estamos conociendo un mogollón de sitios como el Ayuntamiento, el Victoria Eugenia, que vamos a ir. Y son cosas que es una ocasión única, como he dicho antes, y que es todo mágico, que ganas de continuar y continuar. Bueno, hasta tenemos una belleza emocionada. ¿Tambor Mayor? Pues yo he hecho bastantes amigos cuando nos vimos el otro día y que me ha gustado mucho el Ayuntamiento, que es muy bonito también. Y a la alcaldesa, su nueva casa, que es el Ayuntamiento de San Sebastián. Me imagino que luego en su casa se le habrá quedado pequeña. ¿Pero qué tal va? Pues muy bien. A mí lo que más me gusta es, sobre todo, luego cuando llego a casa a verme en la televisión o en el periódico. Es una sensación que me gusta mucho. ¡Fenomenal! Duendeta, ¿tú también te has faltado un poquito a clase? Sí. Sí. ¿De qué te has librado? Venga. De... de Euskera. ¡Ahí va! Pues eso hay que recuperar, ¿eh? Que no me entere yo que el duendecillo que nos habla perfectamente inglés luego nos falla ahí, ¿eh? ¿Va a haber guiño en inglés este año? Sí. Sí. Este año sí. Así que niños, niñas de San Sebastián, este año le ha tocado al colegio inglés San Patricio, se rebella eso y general. Pues parte del discurso, pues va a ser en inglés también entonces. Pero no va a haber ningún problema, ¿verdad? Porque todos domináis bien el inglés. Sí. No va a haber ningún problema. Ninguno. 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 Así que ya lo sabéis. Hay que ponerse con la lección bien aprendida. Chicos, que lo paséis muy bien. ¿Estáis preocupados por el tiempo? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bastante. Yo no quiero que se suspenda, o sea que espero que haga buen tiempo. Venga, cruzamos todos los dedos, ¿eh? Que no se suspenda. A ver, duende, ¿tú eres el duende de la suerte? O sea que nos tienes que cruzar bien los dedos para que no se estropee el tiempo. Y si se suspende, bueno, que podamos veros si no el 21. No se va a suspender, ¿verdad? Desde aquí vamos a hacer un llamamiento a que no se va a suspender. Vamos a salir. Consolazo, ¿nos atrevemos a decir consolazo? Sí. Venga, la fuerza de los niños, que a ver si nos puede llevar a ese sol meteorológico, porque a ellos desde luego ganas no les falta. Muchísimas gracias a los cinco por venir. A ti. Pasar unos días estupendos. Muchas gracias. Porque no queda absolutamente nada. Mañana tienen esa presentación de los cargos de honor, que podrán ver a partir de las 7 de la tarde aquí en Teledonosti. Así que primero disfrutáis del acto y luego si queréis os veis en casa a través de Teledonosti. Os chequeáis bien a ver qué es lo que tenéis que mejorar y qué no, que seguro que no va a hacer falta absolutamente nada. Y sobre todo disfrutar del día que es para vosotros. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ver una felicitación que ha mandado el alcalde... Ah, por cierto, no se ha preguntado. Bueno, a ti sí, que te ha dado recomendación. ¿Qué tal es el alcalde Necogoya, de cerca? Bien. Muy majo. Es altísimo. Es altísimo, sí. Vale. Pues el alcalde Necogoya quiere felicitar así las fiestas de San Sebastián a todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!